El pasado 30 de marzo fue develada la placa y corte del listón inaugural del Centro Cultural El Reloj por parte del gobernador de Hidalgo, Francisco Levera Ruiz, el secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid y el alcalde de Pachuca, Eleazar García Sánchez. Durante la inauguración, García Sánchez explicó que el centro cuenta con una galería de arte, una ludoteca, biblioteca, cafetería y una sala de conciertos. En el recorrido se dio a conocer que los trabajos de remodelación y construcción de la Plaza Independencia, del estacionamiento y de la plancha del reloj monumental, se realizaron con el 90% de recursos federales, con una inversión total de 110 millones de pesos. El pasado 30 de marzo, en las instalaciones del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Hidalgo, se llevó a cabo la inauguración de los módulos de la Agencia del Ministerio Público y Crezcamos Juntos del SAT. En el evento, el gobernador del Estado, Francisco Levera Ruiz, acompañado del presidente del Consejo, Juan Carlos Martínez, hicieron entrega de equipamiento, de manera simbólica, a 5 de las 100 empresas beneficiadas, con una inversión de más de 7 millones de pesos en proyectos del Fondo Emprendedor, en los municipios de Xmiquilpa, Mineral del Monte, Pachuca y Tulancingo.